un minuto grabando la puta madre está la concha se están matando boludo están matando boludo boludo mira uy 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 igual que buen movimiento de piernas porque vienen que van y vienen man y se alejan bueno ves ahí se aleja se aleja la mía con el brazo mira qué intercambio de peña boludo para el segundo y y y y y y y y y ¡Uh! ¡Le metió un uppercop! ¡Boludo! ¡Le metió un uppercop! ¡Qué tremendo, boludo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Claro! ¡Mirá! ¡Le metió, boludo! ¡Mirá! ¡Tremendo! ¡Para mí, para mí, la mexicana! ¡Discúlpenme! ¡Pero! ¡Mirá, mirá! ¡Va de vuelta! ¡Va de vuelta! ¡Está en modo asesina, boludo! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá cómo le da! ¡Mirá, boludo! ¡Mirá cómo vas a mí! ¡Mirá cómo vas a mí! ¡Mirá cómo vas a mí! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Igual, igual deja muy, muy, muy ayer de la guardia, ¿eh? ¡Uh! 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 ¡Wuu! 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 ¡BOLUDO! ¡Wuu! ¡No, no, boludo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que fuerte! ¡No se peleen, chicas! ¡No se peleen! ¡No se peleen! ¡Uy, boludo! ¡Para los espectáculos del año pasado! No, no, un cortito le dio María no se cubre, María no se cubre Solamente ataca Totalmente La verdad La verdad que están dando una clase de boxeo O sea, no sé si a nivel profesional Pero en espíritu Son dos guerreras Las dos para mí son lo más O sea, te juro por Dios No las conocí hasta la fecha A las chicas, sinceramente Pero son dos guerreras de la reputa madre Me encanta O sea, tienen un fuego sagrado Un fuego sagrado tienen que es increíble Increíble el fuego de estas chicas Por favor Una locura esta pelea Sí, yo creo que Marina River se ha impactado más Pero los golpes más fuertes han sido de Saavedra Sí, te da la sensación que Marina ha ido de más o menos, ¿verdad? Sí, se la ha hecho la nueva Ha empezado a ganar algo Luego ha perdido Y ahora no sé qué era Ha tenido como dos momentos de... Se la va a pagar las lupes Pero más bien, boludo Me estás jodiendo Hicieron un combate De la reputa madre ¿Cuántos golpes han podido conectar entre las dos? No tengo ni idea No tengo ni idea Es una locura Es una locura Unos segundos De resuelo De respiro Para lanzar los ataques Fue terrible Sí, fue una tormenta Sí, sí Pues firmo Que todos los combates sean No como este Porque ha sido una auténtica maravilla Vaya dos Guerreras encima de la red Espectacular Pues esperaremos A ver lo que... Tremendo 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 Mirá 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 cómo se dan Boludo Terrible ¡Pum! ¡Pum! A ver si adivino Cómo ganará Mateo ¡Vamos! ¡Hola! Jaime, ¿se te escucha? ¡Hola, hola! Sí, ¿se te escucha? Tenemos ganadora Tenemos ganadora Si no lo voy diciendo yo Jaime No te preocupes Si no lo voy diciendo yo Jaime ¡Perfecto! Sí Por dos Jueces Divididos, ¿eh? A uno Esquina azul Marina Rivers Bueno, creo que cualquiera de las dos podría haber ganado Pelearon las dos muy bien Creo que la... Marina Rivers Tuvo mucha más técnica Tuvo mucha más técnica a la hora del combate Pero... Sin duda La chica que compitió por México Increíble lo que hizo Increíble Tiene una furia Tenía Las dos igual Una furia Un fútbol sagrado tenían adentro Pero bueno Sí es verdad que tiene mucha más técnica Marina Mucha más técnica Vamos a ver como sigue el resto de la velada, loco Vamos a seguir grabando ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!